Un tiempo para analizar a fondo, hacer un comparativo entre lo que estaba antes del 2019 y lo que está a partir del 2019. Una vez que tengamos ese comparativo, podemos emitir una opinión. Ahorita todas estamos en stand-by. Los exámenes que estaban programados para este fin de semana fueron suspendidos. No sabemos si sea efectivamente o sea provisional. Todo esto, todavía no tenemos la certeza de muchas cosas. Acabamos de recibir un documento de la oficina de personal docente, donde nos indica que no podemos hacer ningún movimiento, ningún cambio. Entonces, yo sí sugeriría que nos esperáramos a tener todos los elementos para poder dar una opinión certera y no ahorita equivocarnos. Y después, oiga, fíjense que no, que es así. Esto es mejor. Preferiría yo esperar un poco. Ahora, en el tema de los quinquenios, ¿cómo va a ser procedido? Bueno, los quinquenios es un problema muy añejo. Es un problema que viene de 1965. 1965, se acentúa en 1972. Hace problema en 2013 y ahorita en 2019, pues ya hizo una explosión. Sin embargo, estamos buscando un camino. Ya tuvimos un acercamiento con unos docentes afectados. Estamos buscando una ruta para establecer un... un poco a poco ir avanzando en este tema. No se puede... no es tan fácil, pero es un tema de mazón añejo. Sin embargo, hay voluntad de las dos partes. Unos de esperar un poco, otros de... en el caso de nosotros, de buscar una solución al problema, aunque sea paulatina, pero hay voluntad de las dos partes. Pero ya hay demandas en contra de las...